Este es un nuevo video para el canal Eh... Hoy voy a mostrarles el cuarto de detective Pikachu Robla En un mundo lleno de monstruos Con nombres de vendedores El que tiene fuego se llama Charmander y aquí está mi mina con un Psyduck Pero yo no tengo ningún monstruo, ¿cachai? Porque yo tengo un trabajo normal Y llevo todos los días curado la vega Pero el jefe no me gacha ¿Crees que soy hueón? Puta, sí Y después del trabajo me voy para mi departamento Usted hueá que tengo todo desordenado y vale callampa A veces me aburro tanto que me pongo a leer los postes Y también me pongo a leer mi pasaporte Así como si fuera a ser alguna cosa importante Quizá hueá hermano me están robando el departamento Las manos arriba O te mato al toque Ya matarme hermano Al toque me subo Oye, aquí baja, aquí baja Oye, si no bajáis al toque esa arma Te la voy a regártela en la raja Al toque ahí, ahí ¿Ah? Chucha ¿Sabís? Hablar ¿Qué? ¿Vos me entendís? No, no Buena hermano No Convía un copete Y estos veis ahí están Oye, lo escuchan hablar Buena Sí, pues dice Cállate huevo el loco Parece que te está agarrando Al huevo hermano No te quiero por kiliflaiste Sí me va a portarme bien Hermano La pulienta Y tengo hasta gorritos de investigador Oye, ya Investiguemos hueá Apañate o no Ya, vayazo culiao Confiesa al toque Si va a andar y lanceando ¿Quién fue? Sí o no Dice que estaba contento Tomándose una chela Y de repente empujó una puerta Y ahí había un guau Terrible ¿En serio? ¿Te está agarrando por el huevo? Ya hermano Me enojé Terrible El brillo Ahora te va a sacarte La chucha Oye Payaso culiao Piruja Pokémon 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 Es mi mejor En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Pokémon Can't catch them all No, no, no I can't raise the ball Hola Bueno chicos Eso fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Si les gustó Y Suscríbanse Y activa la campanita Para que les llegue Todas las notificaciones De cada hora Que suba un video Adiós